Gracias, gracias y muy buenas tardes. Hoy no te voy a contar ninguna historia. Vamos a ir directamente a ver a un grupo que tenemos en el plató de Rocopop y que siempre está en nuestra lista nacional de ventas porque venden un montón de discos, Gabinete Caligari. Ayer precisamente ofrecían un concierto en las ventas y hoy los tenemos aquí en el plató de Rocopop para presentarnos su último sencillo, Amor Prohibido. Amor Prohibido 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 Y digo yo, ¿por qué será que lo más querido suele ser prohibido sin derecho a reclamar? Si algún día fuera juez, decretaría una ley. El amor prohibido ha de ser perseguido sin piedad. El amor prohibido ha de ser castigado sin piedad. Que el amor prohibido debe ser prohibido sin derecho a reclamar. Gracias por ver el video.